Música Ulis Estrejos y Cristian Rodríguez son dos privados de libertad que encontraron en la música una forma de mantener los pensamientos ocupados en medio de su sentencia. En el caso de Trejos está cerca de cumplir la pena, mientras que a Rodríguez aún le quedan varios años. Pero con la música esperan que los días no se hagan tan largos y convertirse en inspiración de otros internos. Este grupo de motivación que también nos sirve a nosotros, porque como dice la palabra, motivación nos motiva y también motivamos a otras personas. Para que vean que la cárcel no es solamente como dice la sociedad allá afuera, que aquí solo lacras o cosas así, no, no. También aquí hay talentos, es verdad. Por cosas de la vida cometimos un delito o un error, como lo quieran llamar, pero también aquí se puede formar. Para mí es la mejor universidad, la cárcel es la mejor universidad que he conocido yo. Precisamente es para esto, para poder hacerlo del disfrute de todos los que se encuentran en este lugar, porque por medio de la música es que uno desenvuelve más la mente, verdad. Ahí se va un poco más a la tranquilidad, un poco más a la ocupación, verdad, de la mente. No para pensar cosas que sean negativas, sino para extenderse a nuevas cosas. Han venido personas que tal vez no conocían nada de música, no sabían nada de canto, no conocían nada de instrumentos. Y hoy en día están tocando instrumentos, están participando y están haciendo de los días, verdad, que antes eran días tristes, aburridos, deprimidos, ahora lo están haciendo de una mejor manera. Estar tras las arrejas es un momento duro, complicado. El ingreso a este mundo es un fuerte golpe, como le contaron a SNSUR Noticias. Estar aquí adentro es algo un poco complicado. Nos beneficia por un lado, pero por otro lado también es bastante difícil. Porque es totalmente diferente cuando hay una presión, verdad, que está encima de usted, que ahí tiene que tener un respeto totalmente al compañero, porque si no vienen los problemas, verdad. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, principalmente si quiere cuidar el ámbito donde está y si quiere salir. Después de haber ingresado, de sufrir todo lo que es verdaderamente un trauma, verdad, porque entrar en un proceso de esto es algo muy nuevo para una persona, realmente no esperamos contar con un proceso de estos. Pero es muy importante lo que está haciendo, por supuesto, lo que es el cuerpo técnico de este lugar, del CAI Pérez Celedón, para que los privados vayan desenvolviéndose un poco, verdad, vayamos desenvolviéndonos un poco. ¿Pero qué es lo más difícil que se tiene que vivir cuando se es un privado de libertad? Las reglas, las reglas, usted sabe que hay personas que, por lo menos, son más delicadas que otras, verdad, con cualquier cosa se explotan, verdad, por así decirlo. Entonces hay que tener realmente en eso un manejo, verdad, un manejo para no ver si uno es metido en problemas. Cristian Rodríguez vive su juventud en la cárcel, pero tiene un pensamiento muy claro a la hora de enfrentar esta realidad. Y dejemos atrás todo lo que es el estigmatismo, verdad, de que estamos dentro de unas rejas, de que todo aquí es venir, como decimos popularmente, a vegetar, verdad. Entonces la oportunidad que nos dan para crear grupos musicales, deportivos y demás, es algo muy importante para nosotros. Y es que tener la mente ocupada es vital para estos internos, pues estar privado de libertad puede ser muy cruel si se deja la mente volar. Eso es lo más importante, porque la mente es el control de todo nuestro cuerpo, verdad. Con la mente, usted sabe que la mente si la ponemos para mal, trabaja para mal, pero también si la usamos para el bien es súper especial. Es un instrumento valioso porque el señor lo dejó, el señor no hace nada mal hecho. Y esa pregunta que usted me hace es la mente, verdad. Por eso ir sacando y eliminando todo lo que son pensamientos negativos, verdad, la conversación negativa, verdad, lo que llamamos autoconversación uno mismo, y meterlos y cambiarlos por esos pensamientos positivos para estar bien. La música es su pilar, la música es su escape, dos internos que demuestran que aunque se esté en la cárcel se pueden hacer cosas buenas y ayudar a otras personas en tan difícil momento.